El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Aunque parezca extraño, OHL publica sus resultados del primer semestre esta semana. Y decimos que parece extraño porque la gran mayoría de las empresas cotizadas hicieron lo propio en la segunda parte del mes de julio. Y sin embargo, OHL está en plazo porque la CNMV concede un periodo de nada menos que tres meses para publicar los resultados del primer semestre. ¿Por qué entonces muchas de las empresas cotizadas y muchas de las grandes, además, se empeñan en apelotonar sus cuentas en una sola semana? Y no solo en este periodo, sino durante todos los periodos de presentación de resultados. Se producen entonces situaciones como la que vivimos en la última semana del mes de julio, cuando en la misma semana se publicaron decenas de resultados y en un mismo día coincidieron, por ejemplo, las cuentas de BVA de CaixaBank o de Sabadell, en otro día las cuentas de Telefónica, de Repsol, de Bankia y de Bankinted. Y además, no solo el mismo día, sino prácticamente a la misma hora. Hasta que la CNMV no establezca una organización mucho más estricta a la hora de publicar las cifras empresariales, esto va a seguir ocurriendo. Por ejemplo, hasta que no fije un límite máximo de resultados al día y también en los distintos periodos del día, esto va a seguir sucediendo. Y luego está el segundo actor en esta ecuación, las empresas que tienen el deber de ponerse de acuerdo para no hacer coincidir sus cifras empresariales. Y aquí nos referimos muy expresamente a los bancos. Los accionistas, al final, se merecen ser informados convenientemente.